Hola amigos, espero se encuentren muy bien en este nuevo video les voy a explicar como podemos configurar o establecer SublineTest como el editor de texto por defecto de Git en los videos anteriores les había explicado como podemos hacer esa configuración con Atom y con Visual Studio Code ahora en este video le toca SublineTest para aquellos que de pronto no han visto los videos anteriores consiste en lo siguiente es, hay veces que estamos haciendo X acciones en Git y Git nos solicita complementar la acción utilizando un editor de texto por defecto desde la instalación de Git viene con Bin pero no por ello deben utilizar sí o sí ese editor entonces les voy a hacer un poco la explicación gráfica por ejemplo yo cuando voy a tratar de hacer un commit y no le mando el mensaje en este caso es lo que va a hacer es que me va a abrir el editor de texto por defecto en este caso como en el video anterior configure Visual Studio Code el nudo indica que continúe y termine la acción con mi editor de texto en este caso Visual Studio Code porque lo tengo configurado ahora vamos a hacer esta configuración pero para SublineTest lo primero que tenemos que tener instalado es obviamente SublineTest para ello es muy importante hacer lo siguiente y es vamos a abrir nuestro disco local C abrimos nuestro disco local C vamos donde dice archivos de programa archivos de programa aquí buscamos SublineTest por cierto tener presente que esto es porque yo tengo una máquina de 64 bits y aparte yo lo instalé en esta ruta ustedes deben de buscar la ruta donde tengan instalado SublineTest porque de pronto la pueden haber cambiado entonces listo entonces como tengan presente eso porque puede que lo tengan en archivos de programas de 86 por cierto lo instalaron acá pero en mi caso como instalé la versión de mi arquitectura del PC sé que es esta ruta entonces buscan la instalación de SublineTest y específicamente van a buscar este archivo que dice sub.es aquí le damos clic derecho aquí le damos propiedades para que nosotros podamos ver la ruta vemos aquí la ruta efectivamente entonces vamos a hacer los siguientes copiamos esta ruta yo ahora aquí Atom esta ruta la vamos a pegar la vamos a pegar en algún editor de texto ya les vamos a ver por qué entonces ponemos la ruta y le vamos a concatenar el último vamos a concatenar este nombre ya en este momento tenemos la ruta de SublineTest ahora que sigue la voy a copiar y en la comanda en las consolas de comando de git que es git bash si de pronto no la tienen abierta simplemente es en cualquier parte le dan clic derecho más opciones y le dan aquí donde dice git bash here para que les abra esta ventanita esta ventanita la misma que estoy de acá vuelvo y cierro entonces ya estando aquí vamos a ejecutar vamos a copiar el siguiente comando y es git espacio confi espacio menos menos global espacio core punto editor por cierto es importante ser global porque estamos haciendo que así esta configuración aplique para todos los repositorios de nuestro equipo entonces estamos en core punto editor espacio abrimos llaves dobles luego abrimos o ponemos dos llaves simples y aquí pegamos la ruta que te copiamos entonces aquí llamamos lo siguiente git confi menos menos global espacio core punto editor espacio comillas dobles luego entre estas comillas dobles comillas simples y entre las comillas simples ya ponemos la ruta de este archivo donde les tenemos instalado subline test y al final damos un espacio y le vamos a poner también el siguiente perdón después de vengo acá después de la comilla de las comillas simples cuando termine aquí la primer comilla simple la segunda comilla simple vamos a poner lo siguiente es ponemos menos w aquí ponemos menos w entonces lo repito git confi menos menos global core punto editor espacio se abre comillas doble luego una comilla simple la ruta donde tenemos instalado su blind test con el sub punto s cierra la comilla simple luego sigue menos w y ahora si cierra la comilla doble y le damos enter y ahora sigue verificar que efectivamente haya funcionado el cambio entonces si yo hago aquí un git commit sin pasar el argumentos van a ver que lo que va a hacer es que abrir su blind test como lo ven aquí me abrió ahora su blind test como editor de texto para que yo finalice esa acción y bueno eso es todo por este video les recuerdo que este comando se los voy a dejar también en la descripción del video si de pronto no tienen descargado o instalado su blind test en la descripción del video también les dejo el link de como descargarlo e instalarlo y en el próximo video voy a explicar como podemos hacer esta configuración para notepad si de pronto tiene algún editor de texto que les gustaría configurar como editor de texto de preferencia me lo dejan en la caja de comentarios y con gusto les hago el video también de este editor de texto y así habríamos configurado Atom, Sublime Test, Visual Studio Code y el siguiente es Snowpad bueno no siendo más espero les haya servido mucho el video los invito a suscribirse al canal si tienen alguna duda la pueden dejar en la caja de los comentarios también los invito a seguirme en mis redes sociales y hasta una próxima